No, ya renuncio a la cocina, en serio. Yo ya no quiero problemas con ella. Cada vez que cocino alguien me está reclamando y se está quejando. Ya no voy a cocinar, de verdad no voy a cocinar. O sea, no puede ser que lo haga de corazón. Y alguien te está reclamando nada más, y ella vale por todos. Yo esta semana no voy a cocinar, de verdad yo esta semana no voy a cocinar. Pero estamos contigo, no con ella. Pero todo bien, ¿no? Al final la pirarica necesita coger su cuarto de ella, de su comida. ¿Qué no comes normalmente? No puedo tomar realmente ya, dejar de comer azúcares. No tiene azúcar. ¿Tienes que dejar de comer azúcar? Sí, sí, sí. Ya ella no pertenece a FUAGUA, ella debería coger sus 100 dólares y cocinar ya su comida, a su antojo. Me tiene un comentario. Siempre que yo estoy en la cocina, te cambia la cara. Estás enojada. Y yo, y luego, me tiene un comentario de, bueno, voy a agarrar esto porque igual. Cuando cocina, ni me pregunta nada, así que yo no voy a preguntar nada tampoco. Pero es que es posible pegarse con ella porque, porque empieza a gritar y empieza a... Tú no estás entendiendo, ella está viendo que por ahí se te puede meter. No, yo sé que hay muchas estrategias, pero son puntos que voy a lanzar al aire, pero necesito fuerza. Y si esta gente no me apoya, entonces voy a tener que buscar apoyo. El arroz no tenía colorante, ¿de qué hablas? El arroz no tenía colorante, ¿de qué hablas? No sé qué mierda era. El arroz tenía el gravy, por eso estaba pintado. ¿Cómo que yo sentí que se quejaron? Te lo digo porque no les encanta. No me tomes a mal. Ah, no, a ti y menos contigo, obvio. Te estoy diciendo bien. Solo estoy diciendo que tontería. Alana, mira, la gente anda muy sensible aquí. Oye, ¿por qué tan? Dique, que vaina y que porque le pusieron color y leje. Cállense todos, me tiene harta. Mira, si tú quieres, yo digo, me m***o comer azul. ¿Quieres que duerma contigo, Alexka? No, Alana hace mucho ruido. ¿Tú hace mucho ruido? No, mentira. Tira las cosas así. Jamás. Jamás. Ponte la pijama y te espero. A ver. Ponte la pijama y te espero. Ay, Guti, todo Guti. Perfecto, me voy a poner la pijama. Hoy mi cuarto me deshereda. A ver si tienes cuarto todavía. Supo. No, exacto. No, ni siquiera es uno. No, no. Oh, mi amor. Gracias por ver el video.